Bienvenidos una vez más, el día de hoy vamos a preparar unos riquísimos frijoles con hueso de res. Así es de que lo primero que vamos a comenzar haciendo es a juntar el fuego o encender el fuego, o el fogón como usted le conozca. Por acá tenemos el frijol, el frijol pues yo estoy usando frijol rojo de seda, pero usted en su casa verdad va a utilizar de su frijol de su mejor preferencia. Yo como soy salvadoreña pues acostumbramos mucho a comer el frijol rojo, puede utilizar frijol pinto, puede utilizar frijol también el frijol negro. Pero como les digo, de su mejor gusto. Y pues lo que vamos a hacer es lavarlo muy bien, solamente revisar antes de que lo laven verdad, que no lleven ninguna piedra, ni ningún grano que esté semi-chuco. Y también decirles que este frijol usted lo puede lavar y dejarlo remojando en agua por unas dos o tres horas o una noche antes. Y el frijol va a estar más esponjoso y se lo va a ablandar más fácilmente. Pero a mí, pues como hoy día se me antojó esta riquísima sopa, entonces lo voy a hacer del momento. Va a llevar un poco más de tiempo para ablandarse, pero se va a ablandar y va a quedar muy sabrosa esta sopa. Lo vamos a lavar muy bien. Ya hemos lavado muy bien el frijol, lo vamos a llevar a la olla. Vamos a colocar el frijol en una olla. En mi caso estoy usando esta olla que me mandaron a regalar desde Texas. Vamos a agregar agua. Agregamos un pedazo de cebolla. Y aquí tengo pastita de ajo, también se la vamos a estar agregando. Una vez agregamos eso a los frijoles, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al fuego. Por acá tenemos hueso de res. El hueso de res puede pedir en la carnicería del que usted mejor guste. Este trae hueso, pero también trae bastante carne. Y hay un hueso, recuerdo que mi mamá siempre compraba hueso, que traía mucho hueso y menos carne. Entonces, el hueso es lo que le da un sabor muy rico a la sopa. Yo también estoy agregando aquí costilla de res. Pero usted puede utilizar, si no encuentra hueso, puede utilizar solamente costilla. Ahorita que ya los frijoles ya están hirviendo, como ustedes ven, ya soltaron su hervor. Entonces, vamos a agregar el hueso que estuvimos lavando muy bien. Eso a mí me gusta hacerlo para que la carne quede bien blandita, bien suavecita. Yo soy de las personas que no me gusta una carne dura, ¿verdad? Sino que me gusta que quede bien, bien suave. Entonces, aquí se lo vamos a agregar. Todo depende del gusto, mi gente linda, de cuántas personas sean en su casa y qué tanto a ustedes les encante lo que es la sopa de frijoles con hueso o con costilla de res. Así le van a agregar la cantidad a ustedes. Como yo veo que está un poco seco de agua, le voy a agregar más agua para que se cocine ahí ya muy bien, vean. Hasta ahí le vamos a dejar de agua para que le quede espacio para la hora de hervir. Bueno, aquí ya los frijoles ya están ablandando y acá sí van a estar. Yo le voy a poner un rollito de epazote seco. El epazote le da un sabor muy sabroso a los frijoles. Y también aquí, si ustedes gustan, pueden agregar hoja de laurel. Yo tenía hoja de laurel, pero se me ha terminado, así es de que no pude agregarle en esta ocasión. Pero si usted gusta, le puede agregar también aquí hojitas de laurel para que le dé un mejor sabor a los frijolitos. Vean, aquí lo mezclamos y lo dejamos ahí que siga cocinando. También voy a agregar sal. Si usted gusta, puede agregar algún otro tipo de sazonador. En este caso, yo solamente estaré agregando sal. Vamos a estar acompañando nuestra sabrosa sopa de frijoles con unas riquísimas tortillas recién hechas a mano. Bueno, y pues vean los frijoles ya estuvieron. Yo por acá tengo listo un platito con queso y arrocito frito. Y unas tortillitas calientes que tenemos por ahí. Vean, así es como están ya estos frijolitos. Ya están bien cocinaditos. Vean, nada más. Tengo días, días, bastantes días de no hacer esta sopita de frijoles. Pues no somos mucho de comer en casa, pero cuando lo hago así, la verdad que a mí me encanta. La disfrutamos mucho. Y pues este es un plato bastante, bastante completo. Y muy, muy riquísimo. Pues el frijol contiene mucho hierro, mi gente. Vean nada más qué sabroso. Y pues si quieren prepararse esta receta, no se les olvide compartirme, ¿verdad? Si qué les pareció, si les gustó el resultado. Vean aquí cómo quedó. Ahí está. Huele súper sabroso. Y pues no solo huele, el sabor también que está riquísimo. Y pues por acá yo tengo unas sabrosas tortillas. Venga, vamos a hacer esto un poquito para acá. Por acá tenemos las tortillas calientitas, recién hechas. Súper, súper sabrosas. Hechas a mano. Este video espero les haya sido de mucha bendición. Y pues si se preparan esta sopa de frijoles, no se les olvide comentarme. Y yo pues voy a quedarme deleitando este sabroso plato.